Bueno chicos, ¿cómo están? En el día de hoy, acá en chacanle chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Días para Morir, chicos, y estamos de noche, pretendemos irnos de vuelta a la casa, obviamente, y volver de día, la verdad, porque si se dieron cuenta hay demasiado monstruos, y tengo para encantar ahora, así que probablemente encante mi arma nuevamente, y la repare, porque obviamente esa arma está muy buena, la armadura que tengo la podría reparar, pero no sé si valga la pena, la verdad, y se nos van a acercar unos cuantos zombies, así que hay que matarlos, o fíjense que no son unos cuantos, son varios, entonces voy a un poquito tratar de esquivarlos, que no me peguen mucho, no quiero que me peguen, sobre todo el minero, que es creo que es más complicado, Entonces ya tengo casi 29 de experiencia, y ya saben que el nivel 30 es el máximo de experiencia, así que voy a, quiero volver, quiero volver, si o si a mi casa, es como que lo primordial, esto es demasiado lejos, eso sí, es demasiado lejos, y fíjense que hay una tumba, Entonces, no sé, estos lobos, no son tan complicados, la verdad, me da la curiosidad de saber que es lo que hay, hay huesos, y agarra la tumba, Entonces no, estos, estos, estos cubos no sirven mucho, la verdad, no sirven de nada, no sé si reparar esta armadura, no sé si me sale más barato repararla, o hacer una nueva, voy a ver, Pues acá hay muchas gallinas, y se me está acercando uno de estos tipos, eh, que claro, ahora ya no nos hace tanto daño, ojo, no digo que no nos haga daño, porque si lo hace, eh, lo hace completamente, o sea, el tipo, realmente, oh, ok, ese fue, y tenemos otro que explotó cerca de nosotros, Eso sí fue, eso sí fue, duro, y nos gastó bastante la armadura, entonces tenemos que volver, sí o sí, la noche es muy, muy peligrosa para nosotros, Entonces vamos a tirarnos por acá, no sé si pelear realmente con este tipo, que tiene un arma, pero corrido, fíjense que correo, Y aquí hay otras casas, Otra casa, Sí, pero yo no creo que sea nunca como la casa que fuimos recién, en serio, La casa donde fuimos recién es una casa realmente impresionante, Entonces es una casa pequeña, Nosotros ya entramos acá, Y todas las, Podríamos fácilmente meternos acá, yo creo, eh, Y salvarnos de este tipo, Eh, Cerrar un poco la puerta diría yo, que no queremos que entre nadie, Entonces este es un refugio la verdad, porque ya no hay nada, O creo que no hay nada, Arriba me muestra algo, No sé si está, Arriba la verdad, Pareciera que están arriba, Pareciera, No estoy seguro, Fíjense que arriba me marca, No, no están arriba, Están abajo, Esta fue una de las casas que, Donde había un, Un boss, Eh, Bueno, Voy a querer volver la verdad, No quiero, No quiero morir, Y ahí hay otro, Este es el dungeon que marcamos, Catacumbas, Entonces, Realmente, La noche es, Muy muy difícil, Se quedó atascado, Así que voy a aprovechar de pegarle, Y volver allá va a ser largo la verdad, Pero yo creo que si vale la pena investigar esa casa, En serio, Creo que lo vale, Pero obviamente siendo responsable, Y no quedándote de noche, Porque de noche si es imposible, O sea, Ya no quiero morir, Así que voy a, Obviamente, Querer, Eh, Salvarme, Y, Encantar una vez más mi espada, Pero primero quiero repararla, Eh, Fíjense que ese tipo, Si me votó, Eh, Si me votó, Ok, Me están pegando, Tranquilo, Ahí, Eh, Me están pegando esos tipos, Entonces, Hay unos que corren, Eh, Son bien gays, No, Ojo, No me refiero a gays, De, De, De la, Sexualidad, Me refiero a gays, De que, De miedo, Que corren cuando los estoy matando, Y bueno, No todos hacen eso, El 90% no es, No es tan inteligente, La verdad, Y la luna sigue, En pie, Así que, Bueno, Ya hemos llegado, Me siento más tranquilo acá, La verdad, Así que voy a guardar, Lo que hemos, Eh, Recogido, Obviamente, Que ya, Tenemos varias cosas, Eh, La manzana, Y eso no, Esta, Ahora, La verdad, No me sirve mucho, En este momento, Este cofre, Es como de cachureos, Por decirlo así, Eh, Y ya se está quedando corto, Despacio, Si, Ya se está quedando corto, Despacio, Entonces, Eh, Bloques, Madera, Comida, 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 Y esto, Es un mushroom, Eso no, Esto es, Para hacer lo que necesitamos, Que la verdad, Que igual sacamos bastante, Esto es un mushroom, Y aquí, Eso es, A ver, Ahí, Estos son, Antorchas, Estos son palas, Eh, Veamos si es que puedo repararla con esta otra arma, Y fíjense que con una arma, Ya hecha, O sea, Sacamos la misma, Pero reparada, Entonces, Eso es genial, Yo no sé, Lo malo de aquí, Es que claro, Valdría la pena si es que encanto una, Si es que encanto una armadura de esas, Vale la pena 100%, Si es que no le encanto, Eh, No vale la pena, Entonces, Pareciera que necesito más, Eh, Voy a tratar de hacer otro, Otro estante, Para poder, Eh, Para poder, De libros, No? Si, Para poder, Creo que entre más, Creo que entre más, De estos, Eh, Vamos a revisar, Vamos a revisar, Entonces, Tres de madera, Y tres libros, Y por qué, No, No, No era la otra, Realmente, No sé para qué, Pero madera es muy fácil, Libros es muy fácil, Tengo muchos libros, Y madera, La verdad que tengo bastante también, Entonces, Puedo hacer más de una biblioteca, Y por qué pensé que todo el tiempo, Pensé que todo el, Todo el tiempo no era así, Tengo para hacer bastante esto, No sé por qué pensé eso, A ver, Voy a hacer tres, Y los voy a colocar, Y para, Y para qué quería piel, Esa es la pregunta, Entonces, Si ya tenía estanterías, O sea, Tenía, Eh, Para hacer estanterías, No, Entonces, Es un poco raro, Porque la estantería, No hace efecto, En este momento, Fíjense, Y debería hacer efecto, Pero no sé si es cualquier estantería, O es esta, No tengo idea, Entonces, Creo que esto está mal hecho, Si no me equivoco, Si, Está mal hecho, Entonces, Gaste estas estanterías, Estas estanterías, Por las, Puras, Albondigas, Porque, Creo que la posición no es esa, O sea, Creo que la posición es, Un cuadrado hacia acá, Eso quiere decir de que, Veamos, Voy a sacar un poco más de esto, Porque, Eso es para hacer libros, Entonces, Vamos a querer libros, Obviamente, Eh, No lo guardo ahí, Así que, Vamos a guardarlo acá, Entonces, Siempre lo guardo acá, Y aún tenemos libros, Así que, Tranquilamente, Podemos hacer más estanterías, Voy a hacer, Tres estanterías más, No, No, Me equivoco, Voy a hacer, Tres estanterías más, Voy a llenar esto así, Y voy a llenar esto así, Tres estanterías, Eh, Y voy a ver si es que funciona, Lo que yo pienso que es, Supuestamente es una acá, Y eso no sirve, Sería, Una, Eh, Dos, Tres, Y, Debería aumentar el nivel de encantamiento, Supuestamente, Esto, Me va a dejar un espacio, Pero, Ok, Eso si es malo, Eh, Eso si es malo, Necesito, Necesito, Taparlo desde más arriba, Lo único que necesito hacer es, Romper, Eh, Romper desde arriba, No, No quiero que, O sea, No quiero perder mi, Ojo, Ojo, Estoy atrapado acá, En ese cuadrado, O en este, Ya, Eh, Quisiera, Quisiera, Quisiera no, Tener problemas con el agua, Por lo menos en estos espacios, Debería ser, Así, Ok, Si no me equivoco, Puedo estar muy equivocado, Debería de ser así, Vamos a probar, Tengo un, Bastantes libros, Así que no, Entonces, Tengo tres, Eh, Puedo hacer una más, Por la madera que tengo, Pero no por los libros, Los libros tengo bastante espacio, Entonces, Si fuese, Si fuese, Una, Esto debería aumentar, El nivel de encantamiento, De esto, Ah, Fíjense, Esta 14, Ok, Lo que no entiendes, Por qué no puedo hacer más, Como encantar dos veces, Eso voy a, Revisarlo ahora, Entonces, bueno, Revisando un poco el wiki, Estos libros son demasiado útiles, Ok, Vamos a sacar, Fíjense, Protección 3, Eh, Ya no tengo mucha experiencia, Así que voy a sacar otro libro, El de nivel 2, Protección nivel 1, Eh, Yo diría que esto, Como ya no tengo experiencia, Iría más que todo, No voy a, O sea, No voy a hacer cosas, Blablabla, No voy a hacer cosas, Eh, ¿Cómo se llama? No voy a, Eh, 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 Ya me acordé, Para que necesitábamos eso, Eso lo necesitábamos, Para hacer libros, Ya me acordé, Me acordé, Me acordé, Me acordé, Claro, Tenemos mucho sugar, Eh, Claro, Pero para hacer libros, Necesitábamos, Eh, Las pieles, Que están ahí, Y, Para hacer libros, Era, 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 Acá, Libros, 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 No recuerdo cómo hacer libros, A ver, Veamos, Por eso es que yo estaba buscando libros, Era porque necesitaba esos libros, Entonces eran tres, Y, Una, Eh, Una, Una letter, Por decir así, O sea, Tres, Si, Creo que tres, Y una letter, O algo así, ¿Ven? Entonces, Vamos a repartir esto, Y esto, Eh, Nos daba los libros de encantar, ¿Ok? O sea, Los libros para poder encantar, Entonces, Eh, Por eso era tan importante, Ahora sí me acordé, La letter, O sea, Era muy, Muy importante, Y, Bueno, Mejor, Eso es protección tres, Por ende, Yo lo pondría, Lo pondría, A dos cosas en mi armadura, No lo pondría a otra, O sea, Y, Me acuerdo que para poder reparar esto, Ya estamos casi, Por terminar el episodio, Pero para poder reparar esto, Era, Creo que, Creo que así, Esto no tiene, Nada en especial, Eh, Eh, Podríamos ponerle, Eh, Pecho, El lugo, Pecho, Cerco, Pecho, Pelugo, Claro, Pero parece que no, Parece que necesitas, No, Necesitas, Creo que hacer otra armadura, O sea, otra armadura Para reparar esa Pero Voy a utilizar las armaduras Viejas, por decirlo así No las voy a botar, las voy a guardar Desde ahora en adelante Para reparar las nuevas O sea, por ejemplo esta Que tiene protección 2 Y me sale una de protección 3 Enchante cost O sea, me costaría El encantamiento nivel 3 Ya estoy con el tiempo, o sea, más de magia Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten Bajo el video y los veo en un próximo episodio Ya saben que si les encanta el canal chicos, compártanlo Por favor, me serviría muchísimo Que lo compartan Ya sé por qué no lo podemos Encantar, por decir así Acuérdense que voy a, desde ahora Empezar a guardar todo lo que gastemos Porque Queremos Obviamente no No queremos que se explote Porque si explota Lo voy a La voy a recagar O sea En serio La voy a recagar Descripción muy poco Muy pocos scripts No salieron muchos Esta vez No me pregunten por qué Pero necesito Uno más Uno más de encantamiento Para poder encantar Esa armadura Entonces Ya estamos avanzando Ya no estamos tanto en la época de piedra La verdad Voy a salir un ratito Este episodio va a ser un poco más largo De lo que Suelen ser Y no voy a usar definitivamente Mis armas O sea Mi arma encantada Para matar sandías Porque Claro No la quiero gastar Entonces O sea No la quiero gastar En cosas que no sirven Entonces Aún no falta experiencia Necesito matar un par de zombies Y eso va a ser lo que vamos a hacer Para poder encantar Esa armadura A nivel 3 Entonces No me acordaba Que los libros Eran tan importantes Los libros Claro Son Demasiado Importantes Pero claro Necesitaríamos Mucho letter O sea Demasiado letter Para poder Hacernos más fuertes Probablemente Yo Juegue un tiempo Sacando O sea No voy a avanzar En nada Simplemente Probablemente Me dedique a sacar Harto letter Porque es explorar Probablemente Haga eso Para poder Sin grabar Porque si no Serían millones De episodios Solo quiero sacar letter Para tener Lo demás Lo tendríamos listo Entonces Ahora si voy a bajar Ya tenemos Encantamientos Nivel 3 Y ahora Podríamos Encantar Esta armadura Con protección 2 Como me pide 3 Ya lo puedo Hacer Fíjense Entonces tengo Se me fue Una armadura Entonces tengo Esa armadura Que me protege 3 Y me gustaría Un poco Desgastar Un poco Más Los pantalones Tal vez Para repararlos Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Los libros Esto es Como un libro De encantamiento Pareciera También Pero eso va a ser Por el momento Chicos La verdad Ya tenemos Por lo menos Encantamientos Y eso Nos va a servir Muchísimo Así que nada Chicos Ya los veo pronto Cuido